Mi amor Cuánta tristeza siento al ver a cuantos niños desesperados Sin el calor de un hogar, por las calles abandonados Cuánta tristeza me da ver que tienen hambre, que tienen frío No conocen la felicidad, siempre han vivido en el olvido ¿Dónde están? ¿Quiénes son esos padres que los encontraron? ¿O si acaso ya se olvidaron que fueron niños en el pasado? ¿Dónde están? ¿Quiénes son esos padres que los engendraron? ¿O si acaso ya se olvidaron que fueron niños en el pasado? Ay amor, chiquita Por favor, escúcheme Hay que ayudar a esos pobres niños No solamente dándoles pan Sino también dándoles cariño ¿Dónde están? ¿Quiénes son esos padres que los engendraron? ¿O si acaso ya se olvidaron que fueron niños en el pasado? ¿Dónde están? ¿Quiénes son esos padres que los engendraron? ¿O si acaso ya se olvidaron que fueron niños en el pasado? ¿A quién es el pasado? ¿Quiénes son esos padres que los engendraron? ¿Tú? Gracias por ver el video.